¡Trapito! ¡Áganos! Esta es la cumbia de los trapos ¡Feliz papá de trapo! ¡Viva! 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 ¡Feliz papá de trapo! ¡Viva! 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 Hola, ¿cómo te llamas? Santiago Batallanes Cornejo ¿Cuántos años tienes? 6 ¿Tienes algún apodo? 5 ¿Cómo se llama tu mamá? Clara, Conejo, López ¿Cómo se llama tu papá? Ignacio Gastón Patrines Vargas ¿Qué te gusta hacer junto con tu mamá? Arrasarle ¿Qué te gusta hacer junto a tu papá? Hacer ejercicios ¿Cuál es tu color favorito? Rojo ¿Cuál es tu número favorito? El 7 ¿Dónde estudias? El Sol Horizontes ¿Qué te gusta hacer en la escuela? Educación física ¿Qué no te gusta hacer en la escuela? Bailar ¿En Bolivia, hincha de qué equipo eres? Guistar ¿Cuál es el país, hincha de qué equipo eres? Red Madrid y PSG ¿En qué club empezaste a jugar fútbol? Escuela de pelota de trapo ¿Qué jugador en Bolivia te gusta? Rodotigo Rabaño Mi papá Jaime Y a mi papá Nacho ¿A qué jugador extranjero admira? Cristiano Ronaldo Mbappé, Messi, Neymar Benzema ¿En qué posición te gusta jugar fútbol? Delantero ¿Cuando seas grande, en qué equipo quieres jugar? Guistar ¿A qué equipo quisieras golear? A Tigre ¿A quién vas a dedicar tus goles? A mi papá Jaime A mi papá Nacho A mi mamá Hilaria A mi papá y a mi mamá Y a mi mamá Panchita Está mi papá Jaime Aquí está Y su equipo de mi papá Jaime Que ganó un partido de Aurora Que ganaba la lucharra Y siempre ganó los partidos Mi papá Jaime Me ganó una estrella Para la Aurora Mi papá Era barrincha boliviano Y Le ganó a los Brasil A todos los equipos Ganó todos los partidos Es mi entrenador Me ha regalado una pelota Y unos cachos Y es mi mejor papá Enséñanos la indumentaria Con la que juegas Esta es mi polera de Mbappé Y este del PSG Y es el número 7 Mbappé Y Tiene uno de Wister La segundo De Wisterman Que he jugado Y Otra más que Aquí tienen los números De Wisterman Todos los números Que hemos jugado Y esta de Pochi El 9 De Wisterman Y De Wisterman negro De Pochi Tengo una de pelota de trapo De 10 Y es Es mi favorita Y que juego muchos partidos Y esta de 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 Bolivia Que Que yo entreno con Wister Y una de Brasil De Neymar Es de Brasil Y es el número 10 Tengo uno Mi primera Polera Y es el número 5 Que he ganado Un partido Y me han regalado Unas medallas Y una de Wisterman Contra Madrid Es el 9 Y una de Ronaldo Que es de Masters United Que es el 7 De Cristiano Ronaldo Unos tenis Que me han regalado Mi tío Y son chuperas Y dice aquí Mi nombre Unas Caranilleras Que me han regalado La Valentina De Cero Que son el número 10 Aquí Mándete saludos Quiero mandarles Un saludo A mis compañeros Al Iñaki Al Chafa Al Dylan Al Gus Al Bayron Y al Jairo A todos mis compañeros Y al A Irene Y a mis papás Y a los profes Dando saludos A mi familia Le mando un saludo A mi A mi familia Es mi mamá Marta Que le quiero mucho Y a mi papá A mi papá Jaime Y a mi Mamá Panchita Y mi mamá Hilaria Mi papá Mi papá Mi papá Jaime Que ganó Los partidos De Aurora Y es mi campeón Enseñanos tu cortejo Enseñanos tu cortejo